Nos preocupa, nunca lo habíamos tenido en el año, pero en este mes nos preocupa porque en este mes se paga a las empleadas, se les paga guinaldos, se guarda un dinero para poder iniciar el siguiente año con el servicio y a falta de este pago, de estas becas, estamos ahorita con el pendiente de que no se han dado depositado y varias estancias están batallando, o van a batallar para iniciar a dar el servicio el lunes que entra, que es cuando se empieza a dar el servicio. Ahorita lo que se nos hace extraño es porque el gobierno o los políticos están dejando a un lado a los niños, hagan de cuenta que se están dejando como comunidad a otros asuntos, sin darse cuenta de que los niños o las guarderías de la CEDESOR poseen algo primordial para poder seguir trabajando el siguiente año, empiezan todos los trabajadores y van a la maquiladora a trabajar y empieza a haber problemas a donde van a llevar esos niños, porque varias estancias los vamos a batallar, sigamos a batallar, o sea, tenemos ese recurso, no es en su totalidad para el pago de todos los servicios, los padres de familia nos ayudan, pero ese pago nos ayuda para pagar servicios de aguinando, de luz, de gas, de alimentación, y eso es lo que estamos batallando. Este es un problema a nivel nacional, no nomás aquí en Chihuahua se está dando, ya se dio en San Luis Potosí, en Querétaro y en otros estados. Gracias por ver el video.